La reforma es odiosa, todos lo sabemos que es odiosa, pero aquí hay que hacer cosas que se debieron hacer hace muchísimo tiempo porque es una actitud valiente, así como están diciendo los economistas, que es una actitud valiente y odiosa y a muchísima gente, a nadie le gusta pagar impuestos, déjeme decirle algo, a nadie le gusta pagar impuestos eso es terrible, eso es terrible, pero si usted quiere carretera buena, si usted quiere monoriel, teleférico y todo ese asunto hay que pagar impuestos porque el Estado se maneja así, entonces son decisiones que se deben tomar, que se debieron tomar de hace muchísimo tiempo y que no se hizo. Es difícil, por ejemplo, nosotros nos hemos quejado del tema del Marbete que le aumentaron un 100%, o sea, todo ese tipo de cosas debe revisarse, eso sí creo que debe revisarse, pero debe hacerse. Las grandes transformaciones deben hacerse para tener una mejor República Dominicana, eso es así, para tener una mejor República Dominicana. Entonces, como dicen popularmente, es difícil, vienen días complicados, pero debe hacerse, debe hacerse. La palabra impuesto, eso implica, cuando usted le dice que usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que ir y pagar X cantidad de dinero, a usted le duele, a usted le duele porque no tenemos esa cultura, no tenemos esa cultura. Usted va a los Estados Unidos, usted tiene que pagar muchos impuestos, en todo, en todo.